Vale, le aventamos la granadita, a ver si le llega Uy, creo que sí le llegó Uy, no, se fue, güey ¿Dónde estás, carnal? ¿Dónde estás? Yo tengo todo el día, güey Yo la neta, compa, tengo todo el día, güey A lo mejor a ti te están hablando para comer o lo que sea, güey Yo tengo todo el día, carnal Bueno, gente, estamos aquí en otra partida Vamos a caer en... No sé dónde voy a caer, güey Muchas casas, muchos lugares ¿A dónde caer, güey? No sé dónde voy a ir Uy, no, ahí viene gente ahí, güey No, es que salté muy raro, güey O sea, salté de nada, güey O sea, en un momento muy extraño, güey Creo que voy a caer en las casitas de... Aquí, güey, creo que no viene nadie Güey, ¿te imaginas que...? Ya hay un vato ahí, güey ¿Te imaginas que me disparan ahorita, güey? Que estoy cayendo Sería muy triste, güey Let's do this, boys Let's do this, boys Esto aquí, güey Ok, ¿qué más? What else? What else, bro Inti Lens Esto aquí, una Scar, güey Me gusta También, ok Uy, para rushear No manches No manches, no manches tu ciudad Vamos a agarrar la mochilita a nivel 2 Me vendría bien un chaleco, güey Pero no todo se puede en esta vida Parece ser, güey Parece ser que le caigo mal al juego Chaleco nivel 2, güey Vamos a darle, vamos a darle, mis chavales Vamos a agarrar el honguito Y vamos a... A ganar esta partida ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no, raza? Yes or no, race Ya están disparando por ahí, güey Escuchan Madrazos Se escuchan los madrazos Por allá, güey Pues yendo a donde están los madras Vámonos What's up, it's up Está aquí, no, güey ¿No la aventó? ¿Cómo la aventaste, muñeco? No había... No había aventado la granada El muñeco Güey, ahí hay otro Es que nomás los alerto, güey Nomás los alarmo, güey No Y me empiezo a pelear contra varios ¿Vale? Vale, tenía... Mira, güey ¡No, no, no! ¡Wait! ¡Wey, ma, boy! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, bien ahí, güey Vamos a darle Ok, tenía... Vamos a que lootear más rápido, güey El más rápido de... Del lejano oeste ¿No seré yo el más rápido de Narnia? ¡Vámonos! Gileamos Y a seguirle dando duro, gente ¡Uh! Este, güey, sí se... Esto sí se llama loot Perfecto, güey Vamos a darle, gente Vamos a darle Eh... Pues que me dice que... Que no salte cuando esté disparando con la MP40 Porque es más fácil que me den headshot Pero... Güey, hay veces que a mí sí me sirve, güey O sea, en realidad Siento que más bien yo tengo más posibilidad de dar headshots Como por ejemplo ahorita, güey Ahorita el vato que maté El primero que maté Lo maté con headshot, güey Lo maté con headshot ¿Y por qué? Porque salté, güey Uy, carnalito, ¿eh? ¡Carnalito! ¿Qué pasó ahí? Que hay que tener mucho cuidado, gente Be careful, be careful Dos mil años más tarde A ver si le dan ganas de venir al brother Yo tengo todo el día, güey Yo la neta, compa Tengo todo el día, güey A lo mejor a ti te están hablando para comer O lo que sea, güey Yo tengo todo el día, carnal Vale, muerto, gente Perfecto GG's GG's, güey Vale, gente 19 vivos 3 kills, güey Ok, todavía queda bastante gente Para hacerme más kills Nah, mira Por 4 Ok No sé si tenga más Balas de SMG, güey No, no tenía balas de SMG Ok No problem No problem Ok, granaditas, güey Vale, pues Pues vamos bien, güey Vamos Vamos bien, güey En realidad What is this guy doing right here? No, 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 no No, 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 no Vale, gente Vamos a entrar al borde Uff Güey, eso es todo muy Hubo mucha tensión en ese momento, güey Hay alguien ahí Disparando, güey Creo que está por allá Pero está arriba de la montaña Vamos a subir la montaña, gente Antes que todo Y quedan 10 jugadores vivos, güey La verdad estuvo súper Súper extraño Ese que acaba de pasar ahí, gente Pero Hay que tener mucho cuidado, güey Porque Puede venir gente En cualquier momento, güey Nos podemos encontrar Alguien en cualquier lugar, güey Mira, ahí viene, güey Mira, ahí está, güey Where are you, dude? What the fuck are you doing, bro? Vale, le metemos la granadita A ver si le llega Uy, creo que sí le llegó Uy, no Se fue, güey Se fue Se fue a la chingada Uy, hay otro aquí, güey Uy, hay otro, güey ¿Qué chingos de raza, o loco? Uy, ya se va, güey Ya se va a pastar, chaval Uy, qué buena esa Güey, viene Otro Uy Uy Uy, gente Épico Vale Vamos a gilear No, no Ya sabía, ya sabía, güey Ya sabía, güey Te lo juro que ya sabía, güey Por alguna extraña razón Ya sabía que iba a haber Alguien ahí, güey Oh my god, hermano Qué buen sentido Del sentido tengo, güey ¿Qué hace? ¿Qué hace, carnalito? Bueno, yo creo de vuelta, güey Joder Joder, tío Joder, machos La verdad La verdad prefiero La grosa, güey Que esta Digo, la revés, güey La fama es que la grosa Si te estoy Si te Soy Totalmente sincero, chaval Vale Eso por ahí Eso tal que así Uy, voy a dejar estas balas Y voy a llevarme a un botiquín, güey Corre, 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 corre Be fast No, no, no Ok, ya no No me voy a arriesgar A perder vida Nomás por Porque igual ya voy viendo A botiquines, güey Así que vamos a tener cuidado Tengo tres paredes Así que muy bien Ok, estamos en top tres Gente, esta la ganamos, güey Esta la ganamos Joder, me voy a hacer Las últimas dos kills Vamos, vamos, vamos Siempre duro Chavales Y jugar bien, güey Con cabeza Tiene que venir Y ahí va el vato Let's do this My boys Ya se gastó Ok, eso Eso me gusta, güey O sea Que le hayamos quitado Todas sus paredes, güey Eso está bien, güey Eso está bien, güey Está bien que se panique Creo que me vendría bien Esperarlo aquí, güey La verdad, eh El otro El único problema Es que no sé Dónde está el otro, güey Se le tiene que romper la pared Y tiene que venir, güey Así que Creo que lo que voy a hacer Ah, es que no sé Si gastarme una pared ahorita, güey Está jugándosela Con las paredes, eh, güey O sea, pero No creo que esté haciendo Lo mejor que es posible Uy, tiene lanzapapas, güey Cuidado Vale, muerto ese Vale, gente Perfecto, güey Cuidadito, cuidadito Silenciador, güey Para que no me vea, güey Ay, no, 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 no Necesito silenciador, güey Ahora que lo pienso Mejor la boca, ¿no? Porque con la boca hago más daño, güey Y ahorita ya no queda nadie vivo, güey Hay que pensar las cosas, gente Hay que pensar Le voy a poner la de nivel 1 Porque ya no tengo tiempo Hay que pensar bien las cositas, banda Mi gente Hay que pensar bien la cosa, mi gente Creo que va a haber alguien ahí dentro de la casa, güey ¿Tienes que estar por ahí, güey? A veces me haría rarísimo que esté ahí, güey Vamos a ir al punto directamente, güey Creo que le puse a nivel 3 No me funciona en esta partida, joder Pero madre mía, ¿qué haces ahí, compa? Muerto, gente GG, ganamos la partida 8 kills Vámonos Vámonos Let's do this, my boys Let's get Un bailecito ahí, épico Que nos marcamos GG, gente Lo hicimos Lo hicimos Vamos a ver cuántos puntos nos dan 39, gente Casi bajo a platino, güey Porque estoy jugando bastante, gente Estoy como Estoy como una hora grabando, güey Y pues al final salió esta partida Así que estoy feliz, güey Lo importante es Seguirle dando hasta que salga algo chido, gente Siempre Pero bueno, se logró, gente Muchas gracias Dejen su like Bueno, si ya lo dejaron Les digo gracias Por adelantado Porque yo sé que dejaron su like Así que gracias Y los veo hasta la próxima Se me cuidan Hasta la próxima Adiós Chao Chao